Muchas gracias. Cuando yo era pequeño, yo como todos ustedes también fui pequeño, también pasé esta maravillosa época de la vida. Cuando yo era pequeño, escuchaba cantar a mi madre cuando hacía las capas. Porque en aquellos tiempos la gente cantaba. La gente cantaba haciendo las camas o en el taller. La gente cantaba en los andamios y les decía cosas a las muchachas que pasaban por la calle. La gente cantaba cuando cocinaba y escuchaban las voces por los patios de dentro de las casas. Era maravillosa costumbre aquella de cantar, maravillosa costumbre lamentablemente en desuso. Hoy eso de cantar se está quedando reducido a los cantantes. Mal asunto. Bueno, pues cuando yo era pequeño y mi madre cantaba, cantaba una copla. Que yo la fui cantando durante toda mi vida. No dejé jamás de cantarla. Tal vez porque mi vida me dijo Juanito, un día llegará que podrás devolver esta copla a quien nos la enseñó. Y modestamente yo quiero devolverte la copla, Lola. Una copla que es tuya. Si en el firmamento poder yo tuviera esta noche negra lo mismo que un pozo con un cuchillito de luna negra cortaba cortaba la reja de tu calabozo. Si yo fuera rey de la luz del día del viento y del mar cordeles de clavo yo me seguiría por tu libertad. ¡Ay, pena! ¡Ay, pena! ¡Ay, penita! ¡Pena! ¡Pena! ¡Pena de mi corazón! ¡Que me corre por las venas! ¡Pena! ¡Con la fuerza de un ciclón! Y es lo mismo que un nublao de tiniebla y pedrena es un potro desbocado que no sabe dónde va y es un desierto de arena ¡Pena! ¡Y es mi gloria en mi pena! ¡Ay, pena! ¡Ay, pena! ¡Pena! ¡Y hay pena! ¡Pena! 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 que me dejen llorar tus pensares, y estar a tu vera, cariño del alma, bebiéndome el llanto de tus oveares. Me duelen los ojos de mirar sin verte, reniego de mí, que tienen la culpa de tu mala suerte, mi rosa de abril. Y hay pena, hay perita, pena, pena, pena de mi corazón, que me corre por las venas, pena, con la fuerza de un ciclo. Y es lo mismo que un nublao de tiebla y pedrena, y es un potro desbocado que no sabe a dónde va. Y es un desierto de arena, hay pena, y es mi gloria y mi pena, y hay pena, y hay pena, y hay pena, y penita pena. ¡Gracias! 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 Gracias.